Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y sobre el último partido de las eliminatorias en CONCACAF en Centroamérica, México gana sobre la hora a Panamá 1 por 0 con un penal, la verdad un poco dudoso, pero al final me pareció penal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vieron el partido? Así es, México gana y se acomoda de forma dramática en la tabla y sueña con Qatar 2022. Bueno, amigos, antes de ir con la reacción de la prensa panameña y mexicana de este compromiso, vean la tabla de posiciones que está candente, realmente de infarto Canadá-Estados Unidos en lo más alto. De hecho, México empató con Estados Unidos con 21 puntos y el que lo sigue es Panamá, que está por ahora afuera y de hecho en la próxima fecha no podrá alcanzar a México. Tendría que esperar a ver qué pasa en los próximos resultados. El que ganó, hoy también por la mínima, fue Costa Rica sufriendo. Ya arrancamos con los datos que nos regala Invictus desde México con el resultado final. México 1, Panamá 0. Los datos son los siguientes. Sufriendo y con gol de penal lo gana la tri. Raúl Jiménez fue el que convirtió el penal. El funcionamiento del equipo de Tata sigue siendo bajísimo. Es verdad, México ha venido en decadencia futbolística. Reconocer la valentía, sobre todo en la salida del balón. La competitividad al cuadro canalero. Lo sufrieron con Panamá, increíble. En México así lo tituló Fútbol Picante y lo ganó México. Con gol de penalti Raúl Jiménez activa en C1-0 a Panamá. El Chucky Lozano salió por una lesión en el hombro. Continuamos en México con lo que tituló Póspor México. Otra vez lesionado el Tri. El Chucky salió en camellas por un duro golpe en el brazo derecho y el gesto de dolor. Como ven, la imagen no es la mejor. Tuvo un choque con un panameño y de hecho creo que ni pitaron falta. No sé, el juez lo vi muy regular. Pero ahí está el Chucky, se fue lesionado del partido. Y esto dice la prensa panameña. El diario Telemetro dice lo siguiente. Panamá cae por la mínima en el Azteca. Ante México a esperar el mes de marzo para luchar por el boleto a Catar. Y así lo tituló el diario La Estrella en Panamá. Final con polémico gol de penalti de Raúl Jiménez. México vence 1-0 a Panamá. Yo me despido amigo con lo que tituló Fos Deportes de México. Raúl Salva de otro papelón a México. Con penal anotaron el segundo tiempo la selección mexicana vencía Panamá en el Azteca. Dejando las mismas dudas de las semanas recientes. Amigos, like, comenta y suscríbete. Si no, recuerda que todo esto es gratis y me apoyas 100%. Así que nos vemos, bye bye.